Chulada, tu pareja te dice tóxica. ¿Quieres saber por qué es este efecto? ¡Acompáñame! Chuladas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al Volante con Cibado. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Muy importante porque en las relaciones de pareja pasa muchas cosas y pasa que el vato, pasado un tiempo, te dice que ya estás de malas, te dice que has cambiado, te dice inclusive que eres tóxica. La verdad, yo creo de este punto, es que no es que la mujer se haga tóxica. No es que la mujer sea tóxica o se haga tóxica. Simple y sencillamente en las parejas, al paso del tiempo, a lo largo de la relación, las cosas van cambiando. Cuando empezamos una relación y todo es miel sobre hojuelas, cuando todo es lo más bonito, tu príncipe azul, el que te llena de todo, el que te saca a pasear, el que te da los detalles, el que hace el amor increíble, el que lo hace de las mil y un formas. Las cosas van cambiando cuando al paso de la relación hay algo que se va disminuyendo, que se llama la oxitocina. Y eso es algo científicamente comprobado. Cuando la oxitocina va reduciéndose, que es la hormona del enamoramiento, entonces en ese momento, chulada, tú empiezas a conocer al vato tal cual es. Tal cual es con sus defectos, con sus virtudes propias, con sus faltas, con todas esas cosas que no te dabas cuenta cuando estabas en el proceso de enamoramiento. Entonces, ¿qué pasa? No es que la mujer se haga tóxica, no es que la mujer se haga rebelde, no es que la mujer se haga la que ya no quiere con esa persona, o la que está en contra de todos los actos de ese hombre. Simple y sencillamente, al acabarse la oxitocina en esa relación, pues chuladas, se acaba esa hormona de enamoramiento y llega al proceso del amor puro. Los que tienen empatía pueden llegar a durar muchísimos años, incluso toda la vida. Pero, cuando se acaba la oxitocina y entonces empiezas a conocer a la persona tal cual es, es cuando viene un proceso de intolerancia. Un proceso al cual los vatos le llaman toxicidad, o las mujeres también en algunos casos. Pero más los hombres denominan a la mujer como tóxica. No es que sea tóxica, vato. Es que en este proceso de la reducción de oxitocina, simplemente ya se volvió intolerante a tu forma de ser. Intolerante a las cosas que realizas y cómo las realizas. Obviamente, al acabarse la oxitocina, pues los niveles de sexualidad bajan, los niveles de tolerancia bajan y puede pasar que es cuando vienen las rupturas en toda relación. No sé en qué etapa estás, chulada. No sé qué etapa estás de tu relación. Pero si muy probablemente él te dice que eres tóxica, no es que seas tóxica. Es que ya pasó esa hormona de enamoramiento y te volviste intolerante. Ahí les dejo esa información. A lo mejor les sirve, a lo mejor les despeja algunas dudas. A lo mejor las hace reflexionar. Pero yo creo, yo creo que por ahí viene esta cuestión de llamarle, que a mí no me gusta llamarle tóxico, tóxica a una persona. Porque tóxico, tóxica para mí es una persona que realmente no te llena. Es una persona que realmente contamina tu existir, contamina tu vida, contamina tus actos, contamina tu relación. Todo lo tóxico es dañino. Entonces, a mí no me gusta ponerle ese sinónimo de toxicidad, ni esa etiqueta de tóxico, tóxica. Más bien, vámonos más al fondo. Y veamos si somos o seguimos siendo tolerantes con esa persona que te enamoró. Y a lo mejor al acabarse esta oxitocina, pues a lo mejor no es la persona que tú buscabas, chulada. A lo mejor debes de buscar la persona con quien sí tengas después de pasar el proceso de enamoramiento, un entendimiento, una comunicación sana y un amor, un amor compartido. Pero esto no deja, esto no deja a un lado el que tú tengas un amor propio, un amor personal para que nadie pueda dañar tu corazoncito, chulada. Entendimos, chulada. Empodérate, chulada. Nos vemos en la próxima. Dale like, compártelo y suscríbete si es tu primera vez en este video. Arre, chuladas. Arre.